El medallista de oro panamericano Yuri Rodríguez lo vuelve a hacer si se chuloneó nuevamente, solo que esta vez lo hace con un estilo de bigote que nos recuerda al gran Freddie Mercury. ¿Quieren conocer de qué se trata? Pues acompáñenme a una nueva emisión de Famarazzi. Bienvenidos. Iniciamos con el borrego Saravia, quien fue agasajado por sus compañeros de la radio EXA por su próxima boda con la cantante Nadia Maltés. Entre los que pudimos ver estaban el turrón Pepe Barahona, DJ Saúl, entre otros. Le enviamos desde aquí las debidas felicitaciones. Y vaya forma de emular a The Beatles. El miembro de Red Diego Selva, El Gordo Armando y Tutti Santa María hicieron a su manera y en plena callearse de San Salvador el legendario cruce de The Beatles en Abbey Road. Los chicos de verdad sí que son ocurrentes. La guapa exmice El Salvador Marisela de Monte Cristo se fue de visita a Tijuana, Baja California, esto en México, donde nos mostró el lado pintoresco de ese lugar y por supuesto ella bellísima y disfrutando de esos parajes. ¿Quieres saber cómo se ejercita Irene Castillo? La guapa presentadora compartió un video donde se le ve muy enfocada en su rutina. No está de más decir que Irene pone mucho de su parte y vemos que su entrenador la presiona para que logre sus objetivos. Y el medallista de oro panamericano, el físico-culturista Yuri Rodríguez, nos muestra su nuevo look, dejándose solo el bigote al mejor estilo de Freddie Mercury. Y para no perder la costumbre, también se chuloneó nuevamente, solo que esta vez en la playa, donde posó y obviamente enseñó su imponente musculatura. Tal parece de que Yuri está haciendo de esto de chulonearse su sello particular. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que inicien bien su semana visitando cualquiera de las cinco sucursales de Rufians, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice, ya sea que se quiera cortar el cabello o también arreglarse su barba, yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por este día, nos vemos hasta la próxima, yo soy Héctor Acosta.